Saludos amigos, estamos aquí en el capítulo número 9 de los 10 capítulos que queríamos hacer de taoísmo y hoy estamos en un capítulo que vamos a llamar el capítulo de los 8 inmortales. Si hablamos de taoísmo esto es un aspecto muy importante y nos puede resultar en algo familiar en la cultura japonesa que son los siete dioses de la buena suerte, yo os he hablado muchos de ellos, aquí tendríamos los siete dioses, esto se vende en un sinfín de souvenirs cuando vamos a Japón, yo siempre hablo mucho de Daikokuten, es uno de los siete dioses de la buena suerte en Japón, pero esto es otra historia, nos puede resultar algo que es lo mismo, porque también vemos a los siete dioses de la buena suerte cruzando en barco por el mar para traer fortuna, destruir el mal, dar vida, fijaos que estoy hablando de la cultura japonesa, pero esto es taoísmo, es China y estamos hablando de los ocho inmortales de China y no de los siete dioses de la buena suerte, son cosas muy parecidas pero son historias diferentes. También se conoce como los ocho genios y ocho aspectos diferentes de la sociedad china. Bueno, esto es una pequeña introducción de todo el tesoro que nos va a ofrecer en el programa de hoy, el penúltimo programa con el maestro Esteban, que nos va a deleitar con sus conocimientos sobre los ocho inmortales en relación al taudismo. Adelante Esteban. Muy buenas, saludos a todo el mundo, en especial al sensei Joan Piquer y darle un agradecimiento por poder realizar esta colaboración con la finalidad de poder dar a conocer no solo el taoísmo, sino plantar esas semillitas de cultivo espiritual en cada uno de ustedes, donde acercaros tanta diversidad cultural a nivel de espiritualidad. Por lo cual, eternamente agradecido al sensei Joan Piquer por la organización de estos ciclos de taoísmo, por todo el trabajo que desarrolla y a ustedes, oyentes, por poder estar aquí una vez más para conocer el taoísmo. Este vídeo de hoy vamos a hablar sobre los ocho inmortales. Dentro de los ocho inmortales vamos a centrarnos en dos cosas, bueno, en tres principalmente. La Trinidad siempre tiene que estar presente. Vamos a centrarnos en esa visión del número ocho, en esa visión de la inmortalidad y luego en cada uno de ellos. ¿Qué esconde y qué secreto hay detrás de cada uno de esos ocho inmortales? Pues dentro de lo que es la cultura china, por uno la cultura y por otro la filosofía taoísta en sí está presente. La visión de esos ocho inmortales como ocho personas santas, ocho personas que estuvieron realizando sus servicios aquí en la tierra, en una dinastía, y se le concedió ese título de inmortalidad, que sería algo similar a cuando se santifica a una persona desde lo que sería el catolicismo. Entonces, por un lado está esa visión de lo que es el taoísmo, donde ha considerado estas ocho personas como inmortales, que han alcanzado la inmortalidad, así como algo que está presente dentro de la cultura china, ya sea en lo que es China, una persona que cultiva el taoísmo o el budismo, está presente esos ocho inmortales en su cultura, pues es algo a nivel global dentro de China. No es algo específico del taoísmo, pero sí que es verdad que los ocho inmortales están en base a varios pilares que están en el taoísmo, el concepto del ocho y el de la inmortalidad. Puesto que quizás veamos el ocho con una perspectiva muy occidental, de ese número que si se pone en horizontal da ese simbolismo del infinito, vamos a ver que es el ocho desde la perspectiva clásica china y luego lo que son, es la inmortalidad, ese cultivo de la inmortalidad o el cultivo del elixir de la inmortalidad que tanto persigue y busca el taoísta. Entonces en este vídeo de hoy vamos a tratar sobre el ocho, sobre la inmortalidad y luego sobre cada uno de los ocho inmortales, que se podrían denominar santos taoístas. Así que vamos a ello y vamos a comenzar a ver el significado del número ocho, puesto que es diferente. Podemos ver el número ocho occidental de esta manera. Desde una perspectiva occidental, a la hora de visualizar el ocho, siempre vamos a tener ese grafismo numérico del ocho en vertical que a la hora de llevarlo a una horizontalidad muestra el grafismo del infinito. Desde la perspectiva clásica china, la visión del ocho en su grafismo de escritura está dado por dos líneas en diagonales que descienden hacia el exterior. Este grafismo ha sido obtenido del pacua, siendo este pacua la estructura de los ocho trigramas. En cada trigrama podemos ver tres líneas. Cada línea representa el cielo, la superior, la inferior, la tierra y la central, el hombro, el humano, en una esfera yin o yang, según la expresión de la línea partida o entera. Desde el concepto de la inmortalidad, el taoísmo se podría decir que persigue, que busca, que lleva a hacer un camino con una meta dada a la inmortalidad. Esa inmortalidad está presente en sus prácticas meditativas. Es la alquimia, la alquimia busca esa inmortalidad, se basa en una longevidad. Podemos ver las dulces imágenes de los ancianos taoístas de largo pelo y barba blanca. Pero es una meta en búsqueda de una práctica continua y diaria de alquimia, donde buscamos armonizar nuestra esencia, nuestra energía y nuestro espíritu, esos tres tesoros, podemos armonizar nuestro yin y nuestro yang, crear ese efecto, esa conciencia interna y poderla elevar a lo más alto, donde se realizan unas prácticas mentales y energéticas para refinar, como había dicho, los tres tesoros, esencia, energía y espíritu. Va a ser unos recorridos de energía en nuestro organismo, en nuestra fisiología energética, recorridos energéticos en nuestro microcosmos y macrocosmos. Buscar esas prácticas de cultivo de alquimia interna para poder elevar la conciencia es lo que va a dar la inmortalidad desde la perspectiva taoísta. Dentro de lo que es la mitología china podemos encontrar el grupo de los legendarios inmortales. Esos son los llamados ocho inmortales. Se dice que nacieron sobre la dinastía Tang, que es del año 618 al 907, o la dinastía Song del año 960 al 1279. Se dice que nacieron en esa época y por sus grandes méritos y logros llegaron a alcanzar la inmortalidad. Están considerados dentro de lo que es la cultura clásica china y dentro del panteón taoísta, los cuales reciben culto y hay hasta templos en su memoria dentro de China. Es muy famoso dentro de estas imágenes ver la imagen del barco. Pues esto fue de una novela escrita llamada Los ocho inmortales cruzan el mar. Iban a la fiesta del encuentro del melocotón de la inmortalidad dado por la diosa Siuang. Tenemos la imagen del barco donde están los ocho inmortales, pero la novela cuenta como cada uno de ellos utiliza una hazaña y un poder para poder cruzar el mar. De ahí viene que cada inmortal represente una faceta en la sociedad. También podemos ver que los inmortales portan en sí ciertos objetos. Cada inmortal puede otorgar su poder al objeto que lleva en sí. Cada uno de ellos puede otorgarlo a su herramienta, siendo esas herramientas una fuerza que puede destruir el mal u otorgar la vida. Y son denominado el refugio de los ocho inmortales, pues en ella pueden refugiar su poder. Ahora hablaremos sobre el inmortal Liu Tongping. En su vida mundana vivió desgracias. Tuvo un sueño nefasto, el cual fue realidad. Cuando despertó de ese sueño, el cual fue realidad, se decidió ir a buscar al Tao. En esa búsqueda tuvo retos. Le retaron con diez tentaciones, las cuales sucumbió. Tras haber superado esas diez pruebas, le otorgaron la espada que suele portar siempre en las imágenes. Es una espada de gran poder con la cual pudo combatir los dragones y monstruos que habitaban en China y así lograr y alcanzar la inmortalidad. Ahora veremos a Lancai Ge. Es uno de los ocho legendarios inmortales y se dice que es el menos importante de los ocho. Lancai Ge es representado como un joven con rasgos femeninos. Se considera el patrón de los floristas, puesto que siempre irá con una cesta de bambú y en ella portará flores de la inmortalidad. Se dice que era un joven que le gustaban las artes, cantar y bailar. Y tras beber vino, se ponía a cantar y a bailar canciones respecto al Tao que nadie comprendía. Este mismo joven se tuvo que disfrazar en una de sus actuaciones de bruja y de ahí fue representado ya con una escenografía femenina. Pero las imágenes a día de hoy no marcan gran distinción en si es hombre o mujer. Ahora veremos a Chang Kula. Es considerado el maestro del profundo conocimiento. Siempre porta un bambú con dos varitas. Ese bambú realmente es un tambor de bambú. Las dos varitas se utilizan para hacer sonar como si fuesen castañuelas y representa la longevidad. Siempre irá encima de una mula. Esta mula tenía la capacidad de plegarla como si fuese papel y cuando quería montar en ella tan solo ponía agua en su boca y volvía como a revivir y retomar su forma. Solía montar en la mula de espaldas. Y representa a los ancianos. Sus figuras y sus representaciones soldrán tener la imagen de un anciano puesto que representa a los ancianos. Y ahora veremos a Hei Xiangku. Es la única mujer de los ocho inmortales. Su vida fue dedicada al cuidado de sus padres. En la adolescencia tuvo un sueño donde se le apareció una imagen divina la cual le ordenó comer polvos de mica. Esta mujer, Hei Xiangku, decidió guardar votos de castidad y poco a poco ir alimentándose de este mineral dejando la comida normal. Ella siempre porta una flor de loto. Y en su vida, en dedicar al cuidado de sus padres, por la mañana iba a recoger frutas al bosque y volvía al anochecer. Se dice que mientras iba por el bosque revoloteaba como si un animal volase. Hasta que un día ascendió a la luz y se iluminó. Y ahora veremos a Liete Kuei. Es de los ocho inmortales aquel que tiene ese aspecto con el rostro deformado y un aspecto desfavorable. Esta persona decide desde la infancia iniciarse en las prácticas taoístas y a una edad temprana ya se hizo ermitaño. En sus prácticas de alquimia hizo un viaje del espíritu que lo llevó a estar seis días fuera del cuerpo. Al sexto día su cuerpo fue incinerado justo antes de que el espíritu retomase otra vez el cuerpo. Esto le hizo buscar un cadáver que hubiese fallecido hace poco y encontró el de un vagabundo enfermo. De ahí su aspecto desfavorable. Siempre porta una especie de gallato o muleta el cual llevaba el vagabundo y es su símbolo junto al de la calabaza donde se guarda el elixir de la inmortalidad. Se dice que el Aotse le otorgó una cinta de oro para que llevase el cabello recogido. Ahora veremos a Han Xiangxin. Es el joven inmortal el cual cultivó y desarrolló el Tao junto el otro inmortal Lu Tongping. El joven inmortal es representado siempre con una flauta de bambú tocándola. En su vida en un viaje que realizó a visitar a su tío para convencerle de la práctica y el cultivo del taoísmo le daba de beber vino de su calabaza de forma que este vino nunca terminaba. La calabaza siempre emanaba vino. Hubo un momento en que se quedó dormido y en la habitación anexa apareció el mismo. Entonces a partir de ese momento es considerado inmortal por ese poder que demostró donde se le se desdoblaba de su cuerpo y podía presentarse dos personas idénticas en un mismo sitio. Y ahora veremos a Chong Li Chong. En el taoísmo es llamado primer maestro del yang verdadero. En su vida mortal fue militar y antes de alcanzar la inmortalidad se relata su encuentro con el inmortal Liu Tongping. Siempre porta un abanico. Este abanico tiene el poder de revivir a los muertos y transformar las piedras en oro y plata. Y esto hizo de ayuda a salvar a China de una fuerte hambruna que sufría. Y ahora veremos el octavo inmortal, el último. Kao Kuo Chiu. Tras un triste episodio en su vida mortal el cual le dejó abrumado decidió retirarse a vivir en una cueva para poder cultivar el tao. En esta cueva vivía con ropa rústica y un sombrero de paja y llegaba a pasar hasta diez días sin comer. He ahí donde encontró la iluminación del tao. Su figura representativa muestra una vestimenta de ropa de la corte y unas tablillas de jade o sonajero. Esto es dado porque representa el santo patrón del teatro en China. Y aquí ya finaliza esta presentación de los ocho inmortales. Grandes figuras míticas y de la historia de China, así como en el taoísmo. puesto la gran importancia que tienen para la cultura china, han hecho de esos ocho inmortales hasta películas y series de televisión. Felicidades Esteban. Ha sido uno de los programas mejores, en mi opinión, que hemos hecho hasta el momento. Excelente exposición. Me ha encantado. Espero que a todos nosotros y vosotras os haya gustado también este programa. Ha sido maravilloso. Personalmente me encantaría tener una réplica de la espada de Lin Tomping para hacer las fuerzas del mal. Me encantaría tener esas flores de la inmortalidad en mi despacho. También me ha sorprendido mucho la historia de Li Tequai sobre el viaje astral, que también es algo que nos gusta a todos. Y, bueno, quizá el tesoro más preciado en los tiempos en los que vivimos quizá sería el abanico de Chong Li Chuang, ya que revive a los muertos y transforma las piedras en oro y plata. Maravilloso. Ha sido el noveno capítulo. Nos queda uno más para terminar el compromiso que tomamos ya hace casi un año. Así que nos queda el décimo capítulo, que deseo que sea aún mejor que cualquiera de estos nueve que hemos hecho. Saludos a todos. Bendiciones. Saludos, Esteban. Gracias por tu aportación. Hasta pronto.